La Reforma de Horas Laborales en México se refiere a una propuesta legislativa para modificar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la jornada laboral. La principal iniciativa actual propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y aumentar los días de descanso de uno a dos días a la semana, sin reducir el salario de los trabajadores. Esta reforma está inspirada en modelos laborales de otros países que han implementado jornadas más cortas. Esta reforma podría tener como beneficio la mejora del equilibrio entre la vida laboral y personal, un aumento en la productividad, el estrés, la satisfacción laboral y la economía local. Lamentablemente, aún quedan muchas dudas sobre la implementación de esta reforma debido a sus implicaciones para las empresas, pues esto generaría costos adicionales por contratación o contrataciones dentro de la informalidad. No está quedando muy claro en qué sentido va a ser la reforma, si lo que se está proponiendo es que la jornada máxima sea de 6 horas, ¿no?, para lograr las 40 o si se va a incrementar un día adicional de descanso, ¿no? Y eso pues tendría muchas implicaciones para las empresas porque no es lo mismo reducir la jornada de trabajo a 40 horas y que tú las distribuyas incluso durante toda la semana, ¿no? Porque tú podrías decir, bueno, tú me trabajas de lunes a domingo, pero en esos días me cumples las 40 horas o vas a tener dos días de descanso. Entonces, eso es una situación muy diferente. La presidenta del Colegio de Economistas agregó que en México el 25.7% trabajó más de 48 horas, siendo en Aguascalientes el 30.2% de la población. No basta con reformar la ley o las legislaciones para que esto se cumpla, porque actualmente nosotros ya tenemos una legislación que establece que las personas no deben trabajar más de 48 horas a la semana y aún así hay personas que están trabajando más de 48 horas a la semana y que en el caso de a nivel nacional estamos hablando de que una cuarta parte de las personas que están trabajando están bajo un esquema en el que trabajan más de 48 horas. Entonces, nada nos va a asegurar que estas reformas que se van a realizar en materia laboral van a asegurar que se cumpla con la regulación y bueno, digamos que las personas que actualizan actualmente podrían entrar dentro de ese esquema, pues son casi el 50% de la población en el que el 44.8 trabaja de 35 a 48 horas. En resumen, la reforma de las horas laborales en México tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y aumentar la productividad, pero también plantea desafíos significativos para las empresas, especialmente en términos de costos y adaptación organizativa. Con imágenes de Roberto González y edición de Raúl Moreno para Quiero TV. Eduardo Mendoza.